Así va a ser. ¿Y si escucharon todos? ¿Escucharon todos? ¿Sí o no? Sí. Pues déjenme decirles por qué, porque la capacidad de oír es parte esencial de toda nuestra vida, y la mayoría de las personas la damos por hecho, ¿sí o no? La audición es un don. Sí, de acuerdo. Pero, ¿lo valoramos lo suficiente? Pregunto, la pérdida auditiva es la discapacidad más común en todo el mundo. Corregirla puede significar una importante mejoría en la calidad de vida, y en Audina pueden ayudarte. Actualmente estamos expuestos a altos niveles de sonido todo el tiempo, ¿no? Ya lo saben, lo cual puede afectar severamente nuestra audición. Audina es una empresa especialista en audición que se preocupa por el bienestar de los mexicanos, y recomienda a todos los padres que les realicen a sus hijos una revisión auditiva, ya que una deficiencia auditiva puede reducir la calidad de vida cotidiana y el rendimiento escolar. Y no solo a los niños, todas las personas deben ser conscientes de la importancia de tener una revisión médica profesional, y en Audina cuentan con una tecnología de punta y fabrican auxiliares auditivos, análogos y digitales a un excelente precio. Sus aparatos son hechos a la medida y a las necesidades de cada persona. Audina está ubicada en la calle de Florencia número 39. Sus teléfonos son 5027-0131, o bien 01800-087-1321. En Audina se adelantan a la Navidad y los estudios son gratis. Además se dará el 50% de descuento en todos los auxiliares. No hay pretexto para la salud, y en Audina los están esperando. Ya ven a los teléfonos que dijimos, eh, Audina.